para desarrollar esta operación tenemos que aplicar una de esas dos propiedades como tenemos por acá una resta aplicaremos también el de la resta y dice el primero elevado a la 2 en este caso el primero es 2 elevamos a la 2 ahora viene menos 2 ahora viene a por b que es multiplicación de los que están dentro o sea 2 por raíz de 2 multiplicación así con ese 2 ya está los dos que estaban dentro ahora viene más ahora viene b a la 2 b sería todo esto a la 2 no olvides que siempre el exponente 2 con la raíz cuadrada se eliminan acá sería entonces solamente 2 acá 2 elevado a la 2 es 4 4 más este 2 sería 6 menos ahora de acá de la multiplicación se multiplican los que están fuera de la raíz 2 por 2 4 y acompaña la raíz y acá termina porque no se pueden restar ya que a este 4 le acompaña una raíz cuadrada de 6 en cambio a este 6 no así que fin